¡Mirá, ve! ¡Más, güeyón! ¡No! ¡Ay, güeyón! ¿Y eso qué es, marica? ¡Ovnis, güeyón! ¡Ay, marica! ¡Mirá, mirá! Es que ya se van juntando acá los otros también. Los otros ya se fueron, güeyón. ¡Señor de los milagros, güey! ¡Todo ese poco que van saliendo del mar, güeyón! ¡Ay, no, no, no! ¡Mirá el otro, güey! ¡No, no demoran en mandar los aviones! ¡Ya se van alineando para atacar, güeyón! ¡Mirá, vea! ¡Mírenlo, vea! ¡Ya están haciendo formación de ataque, güeyón! ¡Yo! ¡SUSCRÍBETA! Gracias.